¡Hola! ¿Qué tal con todos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos y todas nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un D de este, pues, como verán, de este producto que ven ahorita aplicado en mi rostro. Bueno, hoy día dije voy a hacer un pintura para cara, que sirva como pintura para cara, y que sirva como sombra para ojos, dije. Voy a hacerlo, ya que se acerca este Halloween, y yo creo que de repente muchos de ustedes están buscando pinturas para cara, pero no todos funcionan muy bien, así que dije voy a hacerlo, algo que sea fácil, rápido y no tóxico, con algo que puedas encontrar tú en tu maquillaje. Lo único que utilicé para esto fue base y sombras para ojos, y sí, y miren, ese es el resultado. Aquí me pinté un cachete, y aquí está el otro cachete, también lo usé como, o sea, lo usé como pintura para rostro, y como sombras para ojos, como ustedes podrán ver. Bueno, chicos y chicas, realmente espero que les guste ese DIY que les traigo hoy, lo hice con mucho cariño, pensando en este Halloween para que no estén ahí comprando pinturitas, y lo saquen de un apuro, si por A o B no tienen dinero o no alcanzan a comprar sus pinturas para rostro, pues lo pueden hacer con base y con sombras para ojos, y miren, este es el acabado, está súper bien, trabaja muy bien, y de hecho seca, seca rápido, bueno, no tan rápido, seca en unos 10 minutos, este de aquí ya secó porque me lo apliqué hace 10 minutos, este de aquí todavía no seca porque me apliqué más producto, y sí, si quieres saber cómo hacer este DIY de, pues, pintura para rostro y sombras para ojos, quédate viendo este video. Necesitaremos base para rostro, también necesitaremos sombras para ojos, y unos envases, pues, para guardar el producto. En nuestro envase vamos a echar un poquito de base para rostro, luego vamos a raspar la sombra para ojos y vamos a ponerlo, ahí vamos a mover, 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 y así nos tiene que quedar más o menos la consistencia, media cremosita. Aquí lo que hice, pues, es probarlo, y como ustedes están pudiendo ver, la consistencia es buena, la pigmentación es muy buena, y es muy fácil de aplicarlo, se siente muy suave en la piel, y como ustedes ven, cubre muy bien, así que no hay necesidad de comprarse pintura para rostro, ya que nosotros mismos lo podemos hacer en casita. Ahora lo taparemos y conservaremos, pues, para que no se seque. Ahora pasaré a hacer el otro color y vamos a hacer el mismo procedimiento que el anterior, vamos a echar un poco de base, vamos a raspar nuestra sombra, en este caso voy a hacer una azul, me aploma, y pues vamos a echar toda nuestra sombra de ojos, luego de eso vamos a mover, 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 y mover, y si hace falta vamos a echar más base, y vamos a mover, y vamos a echar más base, y vamos a mover, luego de eso pasé, pues, a probarlo, y quedó muy seco, así que lo que hice después de eso fue aplicar más base, para que no quede tan seco, y ahí moví, 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 y ahí sí, pues, quedó la consistencia muy buena, cremosita, y luego de eso pasé a aplicarlo, pues, en mi rostro. Bueno, lo que voy a hacer ahora, pues, es probarme las dos cremitas que hice, acá tengo las dos, acá tengo una que es la, pues, la morada, que parece rosada, y la otra que es la azul, que se ve más ploma que azul. Bueno, tengan en cuenta como estamos utilizando una base muy clara, pues, el color cambia, de repente si ustedes consiguen una base color blanca, aunque no sé si habrá blanca, 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 pues, los colores les salgan mejor, pero eso es lo que pude hacer, y vamos a probarlo tanto como sombras de ojos, y como pintura para cara, ¿ok? Entonces lo que yo voy a hacer, voy a aplicarme primero el rosado, y es así como se ve, pues, la sombrita, rosada, ahora lo que voy a hacer es aplicarme la sombra color azul ploma, entre comillas, y bueno, pues, es así como ha quedado en sombras, para ojos, yo realmente creo que pues se ve muy bien, ahora lo vamos a usar como pintura para rostro, pues esto está muy bien, y de hecho que seca, seca rápido, y eso es bueno, porque yo tengo unas pinturas para cara, que me las compré por ebay, y son muy buenas, pintan muy bien, pigmentan muy bien, pero lo único malo es que al momento de que, mejor dicho, no seca, nunca seca, estás ahí caminando, estás manchando a alguien, y pues, por eso es lo que no me gusta tanto, en cambio este de aquí seca, ya estoy aquí, está casi seco, miren ustedes, juzguen ustedes mismos, yo ahorita ya les enseñé como hacer esto, y les hice la demostración, eso realmente se me ocurrió, y este, dije, lo voy a hacer, pero de ahí dije, de repente lo han hecho otras personas también, ah, no importa, igual lo voy a hacer, bueno chicos y chicas, realmente espero que este tutorial les haya gustado, y les haya servido, ya sabes, si te gustó, regálame un like, déjame saber acá abajo en los comentarios, que video te gustaría ver a futuro en este canal, y si aún no estás suscrito, o suscrita a mi canal, pues te invito a que te suscribas, para que no te pierdas ninguno de mis videos, y esta familia aquí en YouTube, como siempre digo, nuestra familia sigue creciendo, también te recuerdo que tengo redes sociales, aquí abajito en la cajita de información, te voy a dejar, el link pues, a mis redes sociales, por si gusta seguirme por ellos, y bueno, conmigo será, hasta un próximo video, bye bye, estaba yo probándome, mis pinturas, pinturas, que hice para rostro, y miren lo que he dejado de hacer en mi rostro, si les voy a tocar, así que me voy a ir a mi rostro, ni siquiera te quito así, pero miren, mi obra de arte, si llegan los Mixed Space Awards, a Perú, pues yo sí participaría, bueno, les gusta mi seriado, a nada, si llegan los Mixed Space Awards, a nada, conmigo, rápido, mírame, mi obra de arte, ¿sabes? ¿sabes? ¿quién hace estos círculos tan perfectos? Es un marido sábado, nada, a nadie se lo curaría hacer esto, pero esto es una obra de arte, de verdad, así, así, así,